Amanece al oír, toserá los pájaros, prisioneros en un vero de atmósfera gris. Luchando por salir, molestando al hormigón, hoy con timidez tu aliento dejarás de té, para desayunar nube de monóxido, cuando empiece a funcionar el tornillo de fe. Luchando por salir, despantando a marcar amor, escuchando asco y marmor, la mañana se dejó caer, y en la calle se deja en la piel. Luchando por salir, despantando a marcar amor, la mañana se dejó caer, y en la calle 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 se dejó caer. Luchando por salir, despantando a marcar amor, la mañana se dejó caer, y en la calle 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 se dejó caer, y Tranquilador, el malestar Caminando, estoy mantero Mal incierto no se ve el color Esta noche se evaporará Hasta el 15 volviendo a empezar Contratando la ciudad Respirando que es malestar Contratando la ciudad Respirando que es malestar Respirando que es malestar Respirando que es malestar Respirando que es malestar Respirando que es malestar